Música Maestro, ¡vamos! Bueno Eso Eso Música ¡Vamos! ¡Zipresión! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno! ¡Por Dios! ¡Tremenda coreografía! Me quedé con uno porque me habían marcado a mí y pensé que tenía que entrar yo. ¡Señores! ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Excelente coreografía para Martín Pico, Laura Fidalgo! ¡Vamos a ver el puntaje del jurado! ¿Es la última coreografía de la noche o no sé? Me parece que por ahí hay una más. ¡Sí, señores! ¡Vamos a ver! Votación para Laura Fidalgo, Martín Pico. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta ahora es el mejor que hemos visto. ¡Vamos! Tampoco hemos visto 250, pero de los que hemos visto en la noche es el mejor. A mí me hubiera gustado ya que ellos pueden, que hubiera más cosas de sincro. Tuvieron demasiadas cosas alejadas, demasiado truco. Ellos están en condiciones de hacer una cosa bien, como de relojería, que da siempre mucho placer a quien la mira. Sí, yo siempre armo cosas en sincro en todas mis coreos, pero me parece que para que tenga una historia también era necesario algunas otras cosas. Bueno, aquí la historia es que sean iguales, creo yo, si entendí bien cómo era el género. Bien, en mi voto secreto lo van a conocer en su momento. Muy bien, ahí está el voto secreto de la señora Nacha Guevara, que lo vamos a conocer la semana que viene. Votación de la señora Moria Kazán. Hola, Laura. Martín, bienvenido. Mamita de Laura, familiares que a tantos años nos acompañás. Y Paula. Quiero decir, señor Tineri, con perdón de la señora mamá, que su hija ya es grande, yo creo que Laurita lo que tiene son necesidades sexuales. Wow, directo, así. Sí, nada más. Cuando desempolve algunas cosas, cambia, cambia, no se va a meter más en ningún jardín, vio cuando ella empieza a implicar un cheque y termina con la pileta de la casa de la celebración. Tan simple como eso, es tan simple como eso, no es Cúpiter, Saturno, Venus, Martín. Es una mujer hermosa, yo tengo candidatos a montones para la señora y ella los puede conseguir sola. Son tres pandas. Solamente salir un poquito más de tiempo, no dedicarle tanto a la secuela y espolvorear algunas partes. Es verdad, es... Es polvorear. Sí, desempañar. Podemos buscar en otro ámbito, podríamos buscar en otro ámbito, porque ella por ahí está acostumbrada a las academias de baile, teatro, siempre es un círculo que termina siendo un círculo vicioso. Mirá, claro, es verdad. Si no, uno termina siempre, las bailarinas salen con los mismos novios siempre, entonces buscar ampliar un poco todo, ¿no? ¿Cómo se nos hace difícil a la gente del medio? ¿Dónde hay un colectivo, a una fiesta? Mirá eso. Mirá, por ejemplo, ahí tenemos... Es lo que hay, todo. Ahí tenés para elegir así. Hombres, así. Uno de esos, Laura. ¿Le gustan así? Me acuerdo de esa foto cuando me la saqué con los abdominales en medio, en medio arriba. Esa en Bolívar me la saqué, después ya aflojé yo. Ese no sos vos, Marcela. ¿Y cuál es el target que te gusta vos? ¿De 40 menos? 40 para arriba, sí. ¿Targeting? Hasta 50, 52. 52, si está bien, si está podercito. No, yo estoy casado, estoy bien, pero digo, yo ya estoy fuera. Yo estoy retirado ya, por eso. Estamos hablando de gente que está en actividad. Jope. No, no por boca. Jope está en actividad, está de saltero. Pero Jope, no, Jope es un hermano. No, 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 pero no tires a la boquina, Jope. No entiendo el hermano. Y usted dice verdad, ¿por qué? No, hay muy buena onda con Laura, pero no, no. ¿Qué, no le das? Pero, ah, bueno, pero ¿por qué no? No, porque no, no, la conozco mucho y ella... Hay algo que no me estoy perdiendo, que como que... No veo nada, nada. Nunca la ve como... Uy. ¿Eh? No, 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 simplemente no. No sé. ¿En serio? Bueno, no se ha dado, perfecto. No sos compañero. ¿Qué es eso? No, bueno, pero si no buscas lindos, tenemos también... Así quedó el mago. A esta altura creo que es más lindo... Lo más lindo, más allá del hombre físicamente, es el corazón. Exacto. Yo me enamoro de lo bueno. No, que sea buen tipo. Salgamos con mi corazón. Yo, de verdad, por eso te digo, si estuve 8 años, por eso digo, eso es feo lo que vos hacés, porque si estuve 8 años es porque es un gran hombre. Se cortó el amor, pero también busco el innovador también, que no... Sí que hay siempre una mesetita, pero bueno, no importa. Jope... No, yo soy re simple. Quiero que trabaje y que cumpla con los sueños y que me acompañe. Ah, eso no es simple, mi amor, eso es milagroso. Está bien. Pero hay que ver en los chicos, todo ambiente de verdad, el trabajo no. Deporte, sí, me gusta el deportista porque es libre, es tranquilo. Tranquilo, claro. El psicólogo me parece que va a ser medio complicado. Vete, le decís sola, ¿qué tal? ¿Por qué me dijiste de esa manera? Ah, totalmente. Saquemos a los psicólogos entonces. Que me analice, no. Tal vez un deportista puede ser. ¿Qué me quiere? Perfecto, está bien, está bien, perfecto. Un sordo. El medio ambiente. Bueno, Mori, a ver. Me encanta, Laura, los jardines que se meten. Ahí enfocaban los baes. Sí, cualquiera por eso, puede ser. Son deportistas. ¿Sabés que la época de la gente es diferente? ¿Vio a Marcelo? Una de las modelos más famosas del mundo. Tiene vitíligo en todo el cuerpo. Después hay chicos diferentes. Es todo una... El nuevo mundo, somos todos iguales. Hay una cosa... Totalmente, es así. Así que cualquier diferente puedes encontrar tu amor. Bueno, en cuanto a la pareja. Me gustó desde el comienzo, me pareció muy acertado esa cosa, que supongo que el cambio debe haber habido personas atrás que les pongan el sombrerito y los anteojitos. ¿Y cómo hicieron? Si tenían los cosas. Sí. Magia. Algo me quedó. Ay, que te quedó algo de Juan, que estaba del mago atrás. Muy bien ese truco de magia. Yo digo, hay gente atrás que le cambió. Eso me impactó. O sea, eso es un plus. En cuanto, me encantó desde el comienzo hasta el final. Marcaron una precisión estupendo, se los ve muy seguros. Ambos son altos, tienen una estética divina. Pero al final hubo una mini imprecisión de Martín. Fíjate en el tape que me da lástima que desarmó, como estamos más rigurosos. Así que esta es mi nota para ustedes esta noche. Señores, el voto de la señora Moria Kazán es un 9. Excelente, riguroso, pero muy bien.